El Señor que viene a salvarnos Como lo hicieron la Virgen María y San José Hablamos pues de par en par a la venida del Salvador Y dispongámonos a preparar bien la acogida que Él espera de nosotros Arrepiéndonos de nuestros pecados e infidelidades Y pidiéndole perdón para celebrar dignamente estos sagrados misterios Yo confieso ante Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdón tus pecados y nos lleva a la vida eterna Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz Señor, ten piedad Tú que te has encarnado en el seno de la Virgen María Cristo, ten piedad Tú que vienes a crear un mundo nuevo Señor, ten piedad Oremos Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones Para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de Cristo tu Hijo Lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección Por nuestro Señor que es Cristo tu Hijo Que hay virreina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del segundo libro de Samuel Cuando el Rey David se asentó en su casa Y el Señor lo hubo dado reposo de todos sus enemigos De alrededor Dijo al profeta Natán Mira, yo habito en una casa de cedro Mientras el arca de Dios habita en una tienda Natán dijo al Rey Ve y haz lo que desea tu corazón Pues el Señor está contigo Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán Ve y habla mi siervo David Así dice el Señor ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Yo te tomé del pastizal De andar tras el rebaño Para que fueran jefe de mi pueblo Israel He estado a tu lado por donde quiera que has ido He suprimido a todos tus enemigos ante ti Y te he hecho tan famoso como las grandes de la tierra Dispondré un lugar para mi pueblo Israel Y lo plantaré para que resida en él Sin que lo inquieten Ni le hagan más daño los malvados Como antaño Cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel A ti te he dado reposo De todos tus enemigos Pues bien El Señor te anuncia que te va a edificar una casa En efecto Cuando se cumplan tus días y repose con tus padres Yo suscitaré descendencia tuya desde aquí Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino Yo seré para él un padre Y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firme ante mí Tu trono durará para siempre Palabra de Dios Salmo responsorial Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dijiste La misericordia es un edificio eterno Más que el cielo Has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David, mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono por todas las edades Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Él me invocará Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Cantaré eternamente tus misericordias, Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, al que puede consolidaros según mi evangelio Y el mensaje de Jesucristo que proclamo Conforme a la revelación del misterio Manteniendo en secreto durante siglos eternos Y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas Dado a conocer según disposición del Dios eterno Para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe A Dios, único sabio por Jesucristo La gloria por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Aleluya He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra El Señor esté con vosotros Leí tú el santo evangelio según San Lucas En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret Una virgen desposada con un hombre llamado José De la casa de David El nombre de la virgen era María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Ella se turbó grandemente ante estas palabras Y se preguntaba qué salud era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer Será llamado Hijo de Dios También tu pariente Isabel Ha concebido un hijo en su vejez Ya está de seis meses La que llamaban estéril Porque para Dios nada es imposible María contestó He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y el ángel se retiró Palabra del Señor Estamos en el último domingo de Adviento Tocando con las manos la Navidad Durante este tiempo hemos ido preparando nuestros corazones Para que sean como tierra buena En la que el Señor pueda nacer El Evangelio se refiere al momento En el que Jesús se encarna En la historia de los hombres Para traerles la salvación y la vida definitiva Muestra cómo la realización del proyecto de Dios Solo será posible Cuando los seres humanos A los que Él llama Acepten decir Sí Al proyecto de Dios Acojan a Jesús Y lo anuncien al mundo Estamos a pocos días de celebrar la Navidad Simplemente un día El nacimiento de nuestro Salvador El Salvador Jesucristo El Hijo de Dios hecho hombre La liturgia de hoy nos invita A contemplar el misterio de la encarnación Desde la figura de María La Madre de Jesús Y Madre nuestra María es modelo de fe De esperanza y de amor Para todos nosotros Ella creyó en la palabra de Dios Que le anunció el ángel Gabriel Que concebiría por obra Del Espíritu Santo Al Mesías prometido Al descendiente de David Al Rey de Reyes Ella esperó con paciencia Y confianza El cumplimiento de las promesas de Dios A pesar de las dificultades Y los riesgos Que tuvo que afrontar Ella llamó con todo su corazón A Dios y a su Hijo Y se entregó totalmente A su voluntad Diciendo Hágase en mí Según tu palabra La pregunta Que en este tiempo de adviento Es la que tenemos que hacer hoy Y nosotros Que le contestamos María es también modelo de humildad De sencillez De disponibilidad Ella no se enorgulleció De su privilegio De ser la madre de Dios Sino que se reconoció Como la sierva del Señor La esclava de su amor Ella no buscó Su propia gloria Sino que alabó a Dios Por su humildad Bondad y su misericordia Y ella no se cerró En sí misma Sino que se abrió A los demás Especialmente A los más necesitados Como su prima Isabel A quien visitó Y ayudó durante tres meses María es también Modelo de obediencia De fidelidad Y de perseverancia Ella obedeció a Dios En todo momento Incluso cuando no entendía Sus planes O cuando sufría Por su hijo Ella fue fiel A su vocación De madre y discípula Siguiendo a Jesús Desde su nacimiento Hasta su muerte De su ereción Y aquí también Nos cabe preguntar A nosotros Cuántas veces No entendemos Los caminos Que el Señor Nos indica Y nos hace coger Cuántas veces No entendemos Por qué el sufrimiento Por qué Nos toca a nosotros Pero como ella Tenemos que ser fiel A la vocación A la que hemos sido llamado Naturalmente No se llega A esta confianza ciega En Dios Y en sus planes Sin una vida De diálogo De comunión De intimidad Con Dios María de Nazaret Fue ciertamente Una mujer Para quien Dios Ocupaba El primer lugar Y era la prioridad Fundamental Para ella Dios Es lo primero Y aceptó hacer Su voluntad María de Nazaret Fue en verdad Una persona de fe Que hizo la experiencia De encuentro con Dios Y aprendió a confiar Totalmente en Él En medio De la agitación De todos los días Porque las dificultades Están ahí No te las quitas Ella perseveró En la oración Y en la comunión Con los apóstoles Esperando La vida del Espíritu Santo María es madre nuestra Y nuestra guía Ella nos enseña A acoger Jesús En nuestras vidas A confiar en su palabra A amar su voluntad A servir A su reino A alabar su nombre A compartir Su alegría Y a participar En su cruz Y a esperar La gloria Que viene después Como ella Podemos vivir La Navidad Desde la certeza De que nuestro Dios Cumple siempre Sus promesas Pensemos en eso En tantas ocasiones Como nos viene La sensación De que jamás Seremos capaces De vivir Una Navidad Más auténtica Muchas veces Nos viene Todo esto Que vivimos Este año Tampoco no Como ella Podemos vivirla Desde la esperanza María es modelo De espera paciente Y como ella Podemos aprender A vivir estos días Como primera virtud La paciencia Y la alegría De saber Que un Dios Que baja del cielo No nos dejará Nunca solos Sino siempre Está con nosotros Se hace presente En la Eucaristía En la palabra Y en las personas La Navidad Está a las puertas Que nos dejemos Iluminar Por el ejemplo De María Y le pidamos Que interceda Por nosotros Para que podamos Preparar Nuestro corazón Para recibir a Jesús El Emmanuel El Dios Con nosotros Alabado sea Jesucristo Que nos jazamos En la palabra Si es el Señor El Señor Que nos jazamos Que nos jazamos En la palabra Hacemos A la palabra De la palabra Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació en Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Boncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Artecer día en los entornos de los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a jubilar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La desolación de la carne Y la vida eterna, Amén Hermanos, elevemos ahora por intercesión de la Virgen María La Madre de Dios y Madre Nuestra Nos da súplicas a Dios, Padre Para que escuche la oración de su pueblo Que busca la liberación Y que espera al Mesías Y oremos diciendo Ven, Señor Jesús Para que el Espíritu que fecundó las entrañas de la Virgen María Haga germinar el seno de la Iglesia La esperanza en un mañana mejor En el que el diálogo, el respeto y la caridad Sean el pan cotidiano del pueblo adquirido por el Mesías Oremos al Señor Ven, Señor Jesús Para que la inminente llegada de la Navidad Disponga el corazón De los responsables de las naciones y pueblos Para promover la justicia desde la paz Y el entendimiento Oremos al Señor Para que el anuncio de la buena noticia de la salvación Llegue a los que aún no han oído hablar de Jesús Y para que sintiéndose amados por Él Se incorporen con alegría a su pueblo santo Oremos al Señor Para que la entrada de Jesús en nuestro mundo Humanice las relaciones entre los esposos Purifique el amor de los que se preparan al matrimonio Y bendigan a todas las familias Especialmente a los que sufren la enfermedad La división o la pérdida de sus miembros Oremos al Señor Para que cuantos han dejado este mundo Anhelando el reino eterno Gocen ya de su plenitud Y para los que han muerto sin esperanza Sean incorporados por una nueva oración fraterna Y los méritos de esta Eucaristía Al pueblo glorioso de Dios Oremos al Señor Para que alimentados por el cuerpo y la sangre del Señor Al igual que María Dejemos que se encarne en nuestras vidas Y nos haga imágenes vivas de la suya Oremos al Señor Dios de bondad y de misericordia Escucha nuestras plegarias Y concede a tu Iglesia los dones del Espíritu Santo Para que a imitación de María Acoja a tu Hijo el Verbo de Vida Y se alegre como Madre feliz De una descendencia santa e incorruptible Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la Tierra y del trabajo del hombre Que recibe tu generosidad Y te presentamos Él será para nosotros Pan de Vida Bendito sea Señor Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibe tu generosidad Y te presentamos Él será para nosotros Tu vida de salvación Gracias Jesus del Universo por este Dودo Amén fruto de manos para este sacrificio Amén Y vuestros agradables a Dios, Padre Todopoderoso. El mismo Espíritu que colmó con su poder las entrañas de Santa María, santifique, Señor, estos dones que hemos colocado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia. En Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de tu gloria. Que nos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Oh, santo en el cielo. Bendito es que viene el nombre del Señor. Oh, santo en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y con grato, por lo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta lo casa. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, a no ser que iba a ser entregado, tomó pan. La naturaleza te bendijo, lo partió y le dio a sus discípulos, diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Desde luego, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, arcebra ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos, su vida gloriosa te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y te conoce en ella la víctima, por cuya inmolación que existe de volvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María Virgen Madre de Dios, Santa María la Coronada, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan María Vianesa, Juan de Ávila y todos los santos, por tu intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tus servidores, el Papa Francisco, a nuestro bispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia, en el domingo, y en que Cristo ha vencido la muerte, y nos ha hecho partísima de su vida inmortal. Reúntono a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispresos por el mundo, a los dos hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, reciblos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien consejo del mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre y Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios es el alma de nuestros corazones, aunque pide un santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y confiamos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, queridos tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, Dios y reinas, por los siglos de los siglos. La paz, donde el Señor esté siempre con vosotros. Dao fratermente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, los invitamos a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa. Por una palabra tuya, no estará personalmente. Gracias. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, después de recibir la prenda de la redención eterna, te pedimos que crezca en nosotros tanto el fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se acerca la gran fiesta de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios Todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Amén. Amén. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y dirigentes en el amor. Amén. Amén. Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Amén. 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 Amén.